No me vas a negar que una de las preguntas que siempre te hacen es ¿Por qué Roberto Borges fue tu delfín? Félix González es el que más ha endeudado el Estado ¿Cómo logró que la familia Joaquín lo apoyara a él para ser candidato a gobernador? Cuando Doña Adi era candidata también a gobernador O sea, no es que haya sido un tema así como lo planteas Acepta que vas a ser escrutado y no solo institucionalmente sino a través de las redes Cuídate mucho de no ser reactivo porque puedes abrir la caja de candor